Un magistrado de la Judicatura de Cundinamarca asegura que desde que le rechazó una acción de tutela al también magistrado Juan Ángel Palacio, que es hoy candidato a la Fiscalía, se han abierto investigaciones infundadas en su contra. Siendo magistrado del Consejo de Estado, Juan Ángel Palacio, el hoy candidato a Fiscal General, presentó una acción de tutela sobre su pensión, a la que el magistrado Rafael Vélez Fernández respondió diciendo que la había interpuesto en el lugar equivocado. Cambió la competencia porque se sentía favorecido en el Consejo Superior de la Judicatura, por la amistad y por el dominio que tiene como consejero de Estado. El magistrado Vélez, que asegura que quiso hacer cumplir la ley, está enfrentando un proceso disciplinario. Para colmo de la corrupción, le abrieron investigación, dice que por desobediencia al superior. Formular pliego de cargos al funcionario inculpado en su condición de magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, doctor Rafael Vélez Fernández, por el presunto incumplimiento del deber. Rafael Vélez también se había negado a sancionar al abogado que denunció al esposo de la congresista Lucero Cortés, tal como, según él, se lo pedían sus superiores. El magistrado Angelino Liscano me preguntó en primer término por el caso de la señora Lucero Cortés y luego me llegó a proponer de que sí podía concertar una cita con ella para que yo le explicara. Vélez denunció por prevaricato a varios magistrados, entre ellos que Mixtocles Ortega, quien en esta oportunidad le abrió un proceso disciplinario por negarse a recibir la tutela del ahora candidato a la Fiscalía. Pediría al aspirante a la Fiscalía que se permitiera darle un ejemplo a la juventud y a la democracia en el sentido de que debería renunciar a la terna. La denuncia del magistrado Vélez fue dada a conocer a la Corte Suprema de Justicia y al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez.